hola hola qué tal mis amigos de costa deportes tu canal aquí estamos de nuevo reunido con ustedes para entregarle lo último en información ciclística en este informativo señores y señores vamos a hablar de egan bernal y la reacción de inios luego de la gran etapa que realizó el ciclista colombiano hoy en la jornada final de la vuelta a burgos vamos a hablar de una mala noticia de el inios en esta en este día y vamos a comentar acerca de eso tendremos también lo último de nairo quintana que sigue activo en sus redes sociales y también pues la reacción del equipo de el movistar team a la actuación del colombiano einer rubio una de las grandes figuras de la vuelta a burgos y que en el último día le quitó la camiseta de los jóvenes a su compatriota santiago rubio y además la reacción del movistar por la gran jornada hoy de el puertorriqueño anner gonzález en la vuelta a portugal y bien mis amigos de costa deportes tu canal ya sabes si eres suscriptor de nuestro canal activa la campana para que no te quedes sin las notificaciones y no te quejes después de que no me llegó costa la notificación tienes que activar la campanita amigo activa la ya aprovecha ahora y si no te has suscrito al canal hombre que estás esperando en este momento aprovecha esta información de egan del inios de movistar y de nairo para suscribirte a nuestro canal y también darle like al vídeo si te gusta bueno la reacción de el inios grenadiers acerca de egan bernal tras la gran jornada hoy que vivió el ciclista colombiano que lo intentó señoras y señores en la vuelta a urgos pero bueno no se pudo pero demuestra una vez más que el colombiano está en buena forma que el colombiano está digamos está activo para la vuelta a españa el inios ha publicado algunas líneas en su cuenta de twitter donde ha dicho egan bernal cuarto en la etapa de la vuelta a chicos luego de un gran ataque de un gran ataque es lo que ha dicho exactamente emocionante ataque ha dicho el inios acerca de lo que ha realizado de gan bernal pero un ataque que tan valió antes del final y la ganancia pues brutal de hugh cart que dejó nos sentado no solamente a egan sino también a a lo demás de la jornada en el día de hoy hubo cartagena como le llama popularmente rigoberto urán a este hombre compañero de equipo en el educación nipo y también pues el inio destaca el cuarto lugar en la clasificación general de pavel sivakot en la general que ganó el español michael landa bueno pero cuál es la mala noticia del inio tiene que ver con michael golas el ciclista de polonia que ha anunciado su retiro después del final de la temporada se va el polaco se despide en el tour de polonia que comienza este lunes y atención nairo quintana señoras y señores ha publicado pues lo último en sus redes sociales esta competencia en casa disfrutando en familia es lo último que tenemos del ciclista colombiano ahí está entonces nuestro colombiano nairo quintana disfrutando con sus peques bueno movistar team también ha reaccionado hoy tras la gran jornada que ha tenido el ciclista boyacense eine rubio que en la última etapa o después de la última etapa pues ha conseguido un segundo lugar en la misma es el segundo lugar el segundo segundo lugar del movistar en la vuelta a burgos el otro fue con gonzalo serrano y aparte de eso se llevó la clasificación de los jóvenes dice el movistar cerró con un gran sabor de boca movistar team su participación en la edición de un cuadrajecima tercera de la vuelta a burgos en una jornada reina donde eine rubio tuvo una gran capacidad para atacar lamentablemente pues al final perdió con hugh karty que reacciona einer rubio que dijo el ciclista colombiano bueno ha manifestado lo siguiente muy feliz me faltó un poco para el triunfo creo que karty ha tenido un poco más de piernas ha aparecido en los últimos 150 metros y no ha podido seguirle pese a ello estoy contento porque empiezo a sentir buenas sensaciones el equipo ha confiado en mí para el día de hoy básicamente me han traído como un rey hasta el pie de su vida de usted y luego ha habido que resistir el paso bastante fuerte en esa última subida me sentía muy bien mis directores me habían hablado y descrito la subida y ha hecho lo que pienso que tenía que hacer para aspirar a la victoria y el resultado y ahí y ahí está resultado como digo contento señaló einer rubio que va a ser pues llevado al tour de polonia va a estar en el tour de polonia el ciclista nacido en el departamento de boyacá porque bueno ya le hizo el giro de italia pues a esta edad pues tampoco es conveniente pues quitarle tantas energías al corredor ya hizo giro italia pues ahora va para el tour de polonia donde puede hacer una buena actuación porque viene red y viene red y ya se va a encontrar con algunos corredores que no estuvieron en esta parte de la temporada en españa donde se realizaron tres tres competencias cuatro competencias de manera seguida y puede porque no en el rubio entregarle una alegría a el ciclismo colombiano en el tour de polonia y la otra alegría de movistar tiene que ver con la gran actuación de el ciclista puertorriqueño anner gonzález anner gonzález que está en este momento luchando por la vuelta a portugal aquí tengo las posiciones de la ronda lusa que hoy se corrió su tercera etapa y anner gonzález quedó tercero a 103 dice la página del movistar anner luchando contra los portugueses con la gente del al equipo de tabira o de tabira mejor y el equipo del porto que tenían tres y cuatro hombres en el grupo principal finalmente gonzález fue tercero del movistar puertorriqueño que también ya se destacó en el reciente trofeo memorial getzo que se corrió hace poco en españa por latinoamérica destacamos también la presencia de mauricio moreira que fue segundo el uruguayo que también viene de buenas estaciones en el ciclismo en el ciclismo o en carreteras españolas la general en portugal la maneja alejandro manuel marque de la tabira segundo gustavo césar veloz o que es un corredor de 40 años español también ibérico a 109 johnny branda 1 26 amtaro amaro antunes de portugal y anner gonzález es quinto a 1 28 moreira el uruguayo hay mucha gente que nos escucha en uruguay están en el puesto 7 a 1 31 los colombianos y los venezolanos osorio puesto 41 juan felipe del burgos a 8 29 tomás conte el argentino del louletano a 8 32 adrián bustamante el colombiano del kelly simoldes a 10 46 juan diego alba el boyacense del movistar a 13 46 y ronny el campos campeón de la vuelta al taller a puesto 55 a 14 08 en la vuelta a portugal alba el ayto alba el ayto alba el Simpson separado